Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, es encender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. En mí, en mí, recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Y en este lugar de tu presencia, Dios, defiende tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, que lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la obra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria.